Hace tiempo Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida No te culpo por ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Es muy triste querer tanto a mi piedad Y llevar en mi alma tanto orgullo Dime que me diste pleta linda Creo que me tienes embrujado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré yo, te lo juro Música 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 ¡Gracias!